Yo te tengo, tú me tienes Yo te tengo, tú me tienes Porque hoy vamos a bailar Es momento de disfrutar Yo te tengo, tú me tienes Yo te tengo, tú me tienes Team X Vendetta Porque hoy vamos a bailar Es momento de disfrutar Porque hoy vamos a bailar Es momento de disfrutar Yo te tengo, tú me tienes Team X Vendetta 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 Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león no pierde tiempo con alguien como tú T-Mix Vendetta Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto T-Mix Vendetta Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Un león como yo no quiere, un malo reto Lavender Haze Lavender Haze Lavender Haze Lavender Haze I don't wanna be alone But what if I'm not enough Maybe I can stop this Lavender Haze I don't wanna be alone But what if I'm not enough I wish I could stop this Lavender Haze I don't wanna be alone But what if I'm not enough Maybe I can stop this Love and their peace I don't wanna be alone But what if I'm letting out I wish I could stop this TeamX VENDETTA I don't wanna be alone I don't wanna be alone But what if I'm letting out Maybe I can stop this Love and their peace I don't wanna be alone But what if I'm letting out I wish I could stop this TeamX VENDETTA I don't wanna be alone I don't wanna be alone I wish I could stop this I wish I could stop this I don't wanna be alone I wish I could stop this I don't wanna be alone I wish I could stop this 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero verte, quiero verte, quiero verte Te sigo soñando dulcemente, dulcemente, dulcemente Sweet, 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 like a shoes are fresh Sweet, 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 like a shoes are fresh TeamX Vendetta ¡Gracias por ver! 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 Si no te basta con tenerme aquí ¿Qué quieres más si no sabes mentir? ¿Por qué no encuentras algo para ti? Y así también me puedo divertir Happy Death 4 of us Happy Death 4 of us Happy Death 4 of us Happy Death TeamX Vendetta Happy Death For more details Kimberly Música Si no te vas a contenderme aquí ¿Quieres más si no sabes mentir? ¿Por qué no cuentas algo para ti? Y así también me puedo divertir Happy Dad Four of us Happy Dad Four of us Happy Dad Four of us Happy Dad TMIX VENDETA ¡타�una! Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Con miles de lujos, o sin mucho tener Solo contigo, yo misma puedo ser You're the only one, when I look at you You're the only one, when I look at you You're the only one, when I look at you When I look at you TeamX Vendetta You're the only one, when I look at you When I look at you When I look at you TeamX Rekord TeamX Rekord Amén. TMIX BENDETA TMIX BENDETA laut TMIX BENDETA TRIVAS 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 T-Mix Vendetta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que siento Me hace vibrar, me hace querer bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Me hace vibrar, me hace querer bailar ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que sientes 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 Dile que te olvide, que te prefiero elegidos Dile que te olvide, que te prefiero elegidos Dile que te olvide, que te prefiero elegidos Dile que te olvide T-Mix Vendetta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo, y 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 Te voy a olvidar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu sueño de amor, si te quedas mi vida, podemos amar los dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vendida! ¡Gracias! 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 No puedo ser You're the only one When I look at you You're the only one When I look at you You're the only one When I look at you When I look at you TeamX VENDETA You're the only one When I look at you 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 TeamX Rekord TeamX Rekord Esperándote Me pienso perder Me pienso perder Llévame TMIX BENDETA 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 My fingers T-Mix Bendita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!